El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Rodrigo Gallo Sosepeda, y la diputada Hortensia Figueroa Peralta anunciaron este día que llevarán a cabo jornadas por la salud en distintos municipios del estado con motivo del Día de la Madre. Se dio a conocer que las campañas de salud incluirán atención de nutriólogos, además de pruebas de hipertensión y obesidad, entre otros problemas de salud. Además, se llevarán a cabo en las cabeceras de los cinco distritos federales. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Silvia Lozano, La Unión de Morelos.